Y muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo del canal Master Diminium para hacer un pequeño unboxing Bueno, básicamente esta mañana resulta que me he ido a ver a los amiguites de Rubicon para, bueno, pillar un micrófono, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis desde hace mucho tiempo yo estoy utilizando estos casquetes, ¿vale? Que son de Mars Gaming, un segundito, los saco por aquí, ¿vale? Estos casquetes que tengo desde hace un tiempecillo, ¿vale? El caso es que estos cascos como tal están bien, ¿vale? Porque están bien, pero no me convencen lo que es para grabar, ¿vale? O sea, son unos cascos que se escuchan bien, ¿vale? A la hora de hablar se oye bien también, o sea, una cosa normalita, ¿vale? Pero más bien para poder hablar con gente en plan TeamSpeak, etcétera, etcétera Pero no tanto para hacer unas grabaciones de unos vídeos que, como sabéis, en este nuevo canal Pues lo que pretendo es dar un poquito más de calidad en el servicio de lo que solo piden, ¿vale? Entonces, básicamente ahora mismo estoy grabando con el móvil, ¿vale? Ya sabéis que utilizo un Samsung Galaxy S6 Que, bueno, pues tiene su capacidad, pero no me sirve para un, por ejemplo, para hacer un directo ¿Vale? Porque no puedo conectar lo que es el móvil con el ordenador Y, bueno, pues evidentemente lo que es la calidad del audio, pues no es la que deseo Porque al final tengo que grabar con los auriculares Y si me tiro dos puñeteras horas con los auriculares puestos Pues como que luego después las orejas se me empiezan a poner un poquito coloradas Así que básicamente me he acercado por allí y me han recomendado el micrófono este, ¿vale? Es un Talius, ¿vale? Bueno, básicamente por lo que viene, pues un micrófono, digamos, para blogging, videochat y gaming ¿Vale? Es un micrófono de una gama, vamos a decir media, ¿vale? Porque son 25 higretes lo que vale, no es un micrófono caro Es una solución que veo, la verdad, bastante asequible para alguien que en un momento dado Pues quiera tener un sonido un poquito de más calidad Pero tampoco quiera gastarse una pasta, ¿no? Quiera comprarse un Blue Yeti o un, yo que sé, cualquier cosa Básicamente, os leo un poquito qué es lo que trae, ¿vale? Para que lo sepáis Micrófono gaming Suzaku, ¿vale? Es importante, Suzaku, ahí lo tenéis Tenemos micrófono de alto rendimiento, reproduce con precisión y fidelidad el sonido ¿Vale? Esto no lo tienen que decir todos, evidentemente Versatilidad de entrada estéreo 3.5 para PC y adaptador USB Esto es una cosa muy importante que tenéis porque vais a poder utilizarlo directamente con lo que es el ordenador A través de vuestra propia tarjeta de sonido En el caso de que tengáis una tarjeta de sonido bastante aceptable Una Creative o cualquier historia, ¿vale? O bien vais a poder utilizar un adaptador que trae, que es para USB ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que vayáis a utilizar lo que son los auriculares en micrófono al mismo tiempo Una de las recomendaciones que me han hecho ha sido que no lo enchufes en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, si tienes una tarjeta de sonido un poquito decente, pues lo empleas de forma independiente, ¿vale? Plug and play, conéctalo y empiezo ¡Joder, que me ahogo, tío! Llevo unos días malísimo Plug and play, conéctalo y empiezo a disfrutar, ¿vale? Bueno, pues como sabéis que hay micrófonos que te traen un CD Para que hagas tú ahí tus propios mixing, etcétera, etcétera Y para que puedas meterle un software a fin de cuentas al ordenador para utilizarlo No es el caso de este tipo de micrófonos, le pasa como a un auricular normal y corriente Que tú lo enchufas y a funcionar, sin problema ninguno Dice, ajustado a tus necesidades, ángulo regulable y gran estabilidad Gracias a su base y clip de sujeción Ahora vamos con eso, ¿vale? Antes de abrirlo ni nada, os voy a seguir leyendo alguna de las cosas, ¿vale? Por si acaso alguno os gusta todo el tema así un poquito más técnico Para que podáis conocer lo que es el micrófono, ¿vale? Frecuencia de respuesta Tenemos la frecuencia de respuesta, lo podéis ver aquí, ¿vale? Es esta gráfica Que básicamente lo que nos está indicando es que La frecuencia de respuesta está por encima de los 10.000, ¿vale? Eso que es lo que implica Que es lo que es el sonido, como tal A la hora de estar hablando Va a coger únicamente esa frecuencia Digamos, en la que realmente hay un sonido alto ¿Vale? Alto Vamos a decir alto, ¿vale? En comparación con lo que son los sonidos ambientes, etcétera, etcétera Lo que va a provocar que haya de forma natural una reducción de ruidos Porque va a coger únicamente lo que se trate como sonido real No como ambiente, ¿vale? Eso, por ejemplo, en el caso de los móviles Pues ya sabéis que se emplea mucho para que se oiga lo que es tu voz Y no se oiga tanto lo que es el ambiente, ¿vale? Aumentan lo que es esa frecuencia de respuesta Y así obtienen ese sonido limpio, ¿vale? Tenemos luego por aquí Tipo de micrófono Es un micrófono de condensador, ¿vale? Eso quiere decir que tiene su propio Bueno, tiene un condensador, ¿vale? Interno Es súper evidente, ¿no? Lo que acabo de decir Pero bueno Dirección omnidireccional, ¿vale? Esto no es como, por ejemplo, la Blue Ball Creo que se llamaba Que son micrófonos que son Son como una pelotita, ¿vale? Y eso capta sonidos en todas las direcciones Sino que esto es omnidireccional Es decir, que me va a coger el sonido Directamente en frontal, ¿vale? Desde donde yo esté hablando Lo cual está bien Porque así te ahorras Que te esté cogiendo más sonidos De los que deba Por ejemplo Si tienes los altavoces puestos Del ordenador No va a captar tanto ese sonido Sino que va a coger más El que le viene por el frontal O por la parte en la que esté dirigido El micrófono Frecuencia de respuesta 50 Hz a 16.000 kHz ¿Vale? Para que os hagáis una idea Lo que es Lo de la tema Esto es lo de la frecuencia de respuesta Que veíamos aquí En la gráfica esta, ¿vale? Para que os hagáis una idea Lo que es el oído humano Capta desde los 20 Hz Hasta los 20.000 Hz ¿Vale? Entonces, bueno Pues estamos hablando De que va a coger prácticamente Todo lo que es el rango De lo que es capaz De escuchar el oído humano ¿Vale? O sea que directamente Hablarle a este micro Es como hablarle a una oreja ¿Vale? Básicamente Va a captar todo eso Pero digamos que De una forma omnidireccional Y estabilizado ¿Vale? Para que no coja absolutamente todo Yo por ejemplo Ahora mismo estoy oyendo A mi perra ¿Vale? Pues eso me imagino Que el micrófono No lo captará ¿Vale? La oigo porque está Rascándome la silla Porque yo que sé Tendrá hambre Sensibilidad Desde los menos 30 dB Hasta los menos 3 dB Esto es importante Que lo tengamos en cuenta Que la sensibilidad Dependiendo del micrófono Nos van a poner Una sensibilidad O nos van a poner otra Me refiero Ya no es solamente Por el tema De lo que sea capaz De captar El micrófono como tal Sino por el hecho De como se realizan Esas mediciones ¿Vale? Cada compañía Tiene una forma De crear su propio algoritmo Con el que establecen Esa sensibilidad Que básicamente Lo que hace Es un cálculo De digamos Que 0 dB Y que vale a un voltio ¿Vale? Pues a partir de ahí Por el número de pascales Historias ¿Vale? Por el número de pascales Por kilohercios Es como calculan ellos La sensibilidad ¿Vale? Son temas técnicos Que nos dan exactamente igual Pero bueno Para que lo sepáis Estamos hablando De un micrófono Que capta entre Menos 30 Y menos 3 Para que os hagáis una idea Un micrófono por ejemplo Que capturara Menos 55 Va a capturar Mejor el sonido Que uno que captura Menos 60 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Luego después La impedancia ¿Vale? Impedancia Que bonita palabra ¿Vale? Básicamente la impedancia Me he dejado aquí Lo que es La definición ¿Vale? Para leerosla Tal cual Porque es un poco Básicamente es la resistencia Que ofrece un circuito cerrado ¿Vale? O sea un circuito dotado De capacidad Y autoinducción Al flujo de la corriente Alterna ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente una vez Que nosotros conectamos esto Sabéis que todos los circuitos Electrónicos Electrónicos Perdón Eléctricos Producen una Producen una frecuencia ¿Vale? Todos Por eso no se recomienda Por ejemplo Que dormamos con un ordenador En una habitación ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Toda esa electricidad Produce una serie De frecuencias ¿Vale? Eso el micrófono Lo capta Entonces Básicamente Cuando estamos hablando De una impedancia Baja ¿Vale? O sea una impedancia Que en este caso Es por debajo De los 2200 kilovercios Si mal no recuerdo No, kilovnios Perdón Cuando es por debajo De los 2200 kilovnios Estamos hablando De una frecuencia baja Es decir Va a capturar muy poco Esa sensibilidad Que es el propio micrófono O sea La electricidad Que genera El micrófono ¿Vale? Pues la Digamos que ese circuito cerrado Que tiene el micrófono Captura muy poquito Muy poquito Muy poquito ¿Vale? O sea Tiene una impedancia Muy bajita ¿Vale? Eso es importante Que lo miréis ¿Vale? Porque si no Hay micrófono Por ejemplo En los que Se les oye como un zumbido Y el zumbido proviene Del propio micrófono ¿Vale? Porque al tener El condensador Produce electricidad ¿Vale? Entonces tenerlo en cuenta Siempre Y ya luego Por último Tenemos lo del tema Lo del voltaje 1.5 ¿Vale? Se conecta por un USB Normal y corriente O sea Se autoalimenta Directamente del ordenador Y luego después Tenemos una longitud De cable de 1.8 Que es una buena separación Con respecto al ordenador 1.8 Son 2 metros prácticamente Lo cual está bien No es muy grande el cable Pero está bien Básicamente Ya hemos hablado De lo que son las características Vamos a ver ahora El micrófono Para que no me lleve El diablo con la mentira Son 24.50 ¿Vale? Y Lo podéis conseguir A través de la página De Rubicon Casi seguro Que lo tienen puesto ¿Vale? Tienen una tienda online Que bueno Que más adelante Ya os facilitaréis Porque me tenían que dar Un código Para que tengáis Unos descuentitos Y unas cosas ¿Vale? Bueno Como siempre Tenemos por aquí Ahora os voy a enseñar Tenemos el catálogo De productos De la compañía ¿Vale? Los distintos Productitos que tenemos Lo tenemos por aquí ¿Vale? De la empresa Talius ¿Vale? Para Por si acaso No lo he dicho ya Pero para que lo sepáis El micro Lo he pagado ¿Vale? O sea No me han regalado nada En el sentido de que No me está patrocinando Talius Ni nada por el estilo Pero Bueno pues Si que me han dicho Que si podía hacer Un unboxing En un momento dado Y pues Encantado O sea Sin problema ninguno A todo lo que podamos llegar Perfecto Esta es la base Que dicen Que es una base Super estable Bueno Es el típico Trípode ¿Vale? Que es autoajustable Lo que es la apertura Tenemos O posición cerrada O posición abierta ¿Vale? No hay posiciones intermedias No es como le ocurre A algunos trípodes De esos que valen 8 huretas Que son para el móvil Que conectas ahí Y eso lo puedes manejar A tu antojo Porque son flexibles Esto es rígido ¿Vale? Completamente Y tenemos Una base Que es ajustable Hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Simplemente Tiene esos dos movimientos La rotación Evidentemente La puedes hacer tú Así que no necesita Que tenga el cabezal Rotación como tal ¿Vale? Rotas Lo que es esto Y ya está Lo tienes fácil Bueno Por aquí Tenemos Lo que es el El conector ¿Vale? Este conector de aquí Que lo voy a sacar De la caja Bueno De la caja De la bolsa Para que lo podáis ver Un poquito mejor Aquí lo tenemos ¿Vale? Esto es un conector Si veis Tiene para conectar El auricular ¿Vale? Y lo que es el micrófono ¿Vale? Tiene ahí Los dos simbolitos Lo podéis ver Bastante fácil Y bueno Pues básicamente Esto lo que Lo que es Es un USB Esta es la tarjeta La tarjeta extraíble Que decían Si soy capaz de abrirlo Y no No romperlo Porque no quiero que nadie Luego después Me martirice ¿Vale? Pero veis Es un USB Esto tú lo puedes conectar En el caso de que Por lo que sea La tarjeta de sonido La tienes La tienes ocupada Porque estás Empleando unos auriculares Nada más que para eso Yo que sé Vete tú a saber el por qué Motivos varios ¿Vale? Porque por ejemplo En un momento dado Quieras enchufar dos micrófonos Quieras tener un micrófono Que sea para lo que es El tema de lo que estás captando Y tener otro micrófono Que estuviera captando Ambiente Yo que sé Cualquier historia Pues con esto Tienes una tarjeta de sonido Independiente ¿Vale? O sea Extraíble Así que Nada Yo lo enchufaré Directamente al ordenador Porque no Tengo necesidad de utilizar esto Ya que Tengo libre El acceso Y tenemos por aquí A nuestro amiguito ¿Vale? Vamos Vamos a sacarlo De la caja Y básicamente Pues es esto No tiene opción de muteo ¿Vale? Que sería bastante interesante Tenerlo Esto únicamente O se enciende O se apaga ¿Vale? Tiene un botón de on off ¿Vale? Y bueno Pues lo que hemos dicho Esto captura por aquí Lo que es el sonido Cablecito Y poquito más Esto simplemente Hay que montarlo Aquí encima Lo montas Viene como que es ajustable En el sentido de Que puedes regular Lo que es la altura ¿No? O sea Lo metes más O lo metes menos Y con eso Tienes altura Pero bueno Yo que sé Es un poco Un poco De aquella manera ¿Vale? Y nada Pues básicamente Esto es el micrófono Y esto es el unboxing No os puedo decir mucho más Espero que os haya gustado Y bueno Pues esta tarde Probaremos a ver Que tal nos va Con el sonidito Ya de este micrófono Haremos un directete Casi seguro Así que nada Os dejo por aquí Y espero que os haya gustado Chao, chao